Pisis, bienvenidos a este tu canal con las cartas españolas, las cartas que estaré leyendo acerca del amor, que saldrá para ti Pisis en el amor, vamos a ver lo que sale, mi nombre es Alejandro Mayor, para esas personas que aún no me conocen y los invito a que se suscriban en este canal, para que sean parte de este canal, vamos a ver Pisis lo que sale para ti en el amor. Te veo con grande seguridad en el amor, especialmente aquellas personas que tienen sus tarejas, yo veo que entra la fuerza en su relación, el apoyo mutuo, la comunicación, se visualizan números donde estarán conviviendo más cerca que antes. Aquellas personas que son solteras, conocerán a una persona, pero no estarán compartiendo tan cerca con esa persona, de pronto puede ser a través de un medio de comunicación, un medio social, mensajes, llamadas. Se puede ver que estás más cerca de lo que te imaginas para vivir estas experiencias. Por otro lado, veo números en las cartas, el cual indica que te has sentido mal por algunas situaciones que has vivido en el amor. Hay experiencias que han sido difíciles, situaciones o conversaciones que te han hecho sentir mal y que vienen del pasado, no necesariamente de ahora, pero son cosas que vienen a tu mente y de momento tú analizando, te pones triste. También puedo observar unos números, el cual indica que vas a vencer alguna situación a nivel físico. Por ejemplo, aquellas personas que son obesas, empiezan a rebajar, aquellas personas que son muy delgadas, empiezan a hacer ejercicio, aquellas personas que tienen alguna condición que se puede mejorar, van a mejorar su condición. Y eso le va a llenar mucho su autoestima en este aspecto de la atracción y del amor. También veo a una persona clara de color en la piel o bronceada de color en la piel, queriendo comunicarse contigo y expresar lo mucho que te extrañas o lo mucho que tú le gustas, especialmente a aquellas personas que son solteras. Por otro lado, estoy mirando unos números aquí en las cartas de unas posibles discusiones. Aquellas personas que tienen discusiones en su relación, tienen que tener gran paciencia. Veo reclamos, esa persona hará ciertos reclamos, ya sea por una acción que quería que tú hicieras. Y aquí hay personas que son solteras, esa persona de tu pasado queriendo echarte la culpa de algo que tú no has hecho o de una culpa que no es tú. Por otro lado, veo dos sorpresas a nivel del amor, especialmente para las personas que son solteras. Tendrás dos opciones. Lo vemos aquí con el número dos de copa. Habrán dos opciones y aparentemente tú vas a elegir la opción más conveniente. Dice la carta que esta persona estará más retirada o que es una persona que no la conoces bien. Aquellas personas que tienen sus parejas lograrán encontrar mejor estabilidad a nivel del hogar. Tu pareja te apoyará muchísimo más y encontrará la forma de sobrevivir a nivel de paz. También se vea en las cartas que no todos, pero algunos de ustedes, le dijo a esa persona que es parte de tu vida que se pueden dejar que siga su camino. Y esa persona se arrepintió aunque no lo comunicó y quiere estar tranquila o quiere estar contigo. Esa persona siente gran atracción por ti, gran gusto o gran sentimiento, pero esa persona es muy dominante. Y yo veo que tú estás en un punto que ya no quieres que nadie te domine. Piscis, si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta. Invito a que si te gusta mi canal, si te gusta mi trabajo, que te suscribas en este canal. Porque van a ver más videos que voy a estar haciendo para ti y me encantaría que tú lo puedas ver y compartir. Les mando energía de protección, de seguridad y de felicidad. Energía que les mando con mis mejores deseos. Dios nos los bendiga y que sean abiertos todos sus caminos. Muchas gracias, Piscis. Gracias, Piscis.